Bien, ahora sí, cuento con la presencia de un baterista muy profesional, muy prolijo, la parte rítmica de primera junta, Simón Quiroga, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por lo de prolijo y profesional. No, bueno, ¿qué más puedo decir? Realmente sos el fruto de la familia Quiroga, es una familia de muy buenos músicos y la verdad, o sea, honestamente, sin ganas de chuparle las medias a nadie, realmente estoy muy contento de poder hablar con cada integrante de esta banda, porque la verdad que la pasé muy bien y la gente allá se volvió loca, no pararon de saltar, o sea, faltó un poco violento, te digo. Sí, sí, estuvo muy lindo el show, la gente muy contenta, eso se notó en el escenario y nada, la pasamos bárbaro. Recién Carlitos y Héctor me decían hace un rato que tienen intenciones de armar un disco, de un EP, porque ya tienen bastantes temas acumulados, aparte de varios covers, y bueno, ¿creen que ya más o menos para final de año, el año que viene, van a poder contribuirlo? Sí, yo no le pondría fecha en este momento, creo que a todo hay que darle su tiempo, estamos trabajando mucho en el material nuestro, hoy, digamos, tocamos algunos temas... Clásicos. Pero algunos temas nuestros, de lo que estuvimos trabajando, y bueno, es bueno ver la reacción de la gente, ¿no?, cómo reacciona, valga la redundancia, ante los temas, ¿no?, porque es difícil a veces la música original, así que bueno, por ahora está yendo bien, y estamos trabajando, seguimos laburando el material nuevo, y nada, continuaremos con eso, y no tenemos una fecha de lanzamiento de nada por ahora. Y por el momento en los temas propios, ¿quién es el que más compone? Carlitos, ¿es una colaboración entre los tres, aparece un riff en un momento y surge el resto? Mira, esto es una onda Beatles, de Lennon, McCartney, o sea, los tres traemos ideas, los tres arreglamos, los tres componemos, quizás alguien trae una idea de un riff, el otro le pone la letra, el otro lo arregla. Y para otro tema surge al revés, surge al revés, y acá no hay problema de carteles, ni de liderazgo, de nada, somos una banda, somos músicos que hace muchos años que tocamos, así que no tenemos ese tipo de problemas, y tiramos lo que se nos ocurre, si funciona o funciona, y lo arreglamos entre todos, y si no, hay cosas que se descartan, como todo. No, bueno, se notan mucho los años de experiencia, porque más allá de que este es un proyecto que arrancó el año pasado, ya el hecho de que estuvieran participando en otras bandas, bueno, a vos te he visto tocar junto con Willy, con tu viejo, así en Box Day, y fueron unos shows muy lindos, la verdad, me llegaron al alma esas noches, y bueno, y la verdad que como la gente la pasó tan bien, yo creo que más allá de las adversidades, como decía hace un rato el bajista, si pudieron sobrevivir hasta ahora con todos los quilombos que hubo en este país, creo que definitivamente van a poder. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, si sobrevivimos a esto, igual faltan unos meses más todavía para... pero bueno, yo creo que la banda va bien, que tiene un... tiene una buena dirección, o sea, estamos bien direccionados y le tengo fe a este proyecto, así que nada, nos encantó el show de hoy, nos encantó estar acá, y bueno, muchas gracias también a ustedes. Bueno, para cerrar, ¿redes sociales? ¿Tienen? Sí, Primera Junta OK en el Instagram y también Primera Junta OK en el Facebook, y después nuestras redes sociales individuales, yo, Simón Quiroga, Carlos Gardelini, Beto Serioti, así que estamos conectados ahí, si el que quiera encontrarnos... Están pendientes, bien, bien, bien. Y hay cosas de la banda para escuchar y compartimos videos y formación, así que está todo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Simón, por la entrevista, así que bueno, espero volverlos a ver, pero vuelvan a tocar acá y en varios lugares más. Seguramente, muchas gracias a ustedes por invitarme, invitarnos, y por todo esto, te agradezco mucho, te agradezco mucho a vos también, que tengamos muy buenas noches todos. Muy buenas noches, Simón. Bien, seguimos con más música en Mitos Argentinos.